Se llama Anne Hidalgo, nació en San Fernando de Cádiz hace 54 años y se ha convertido en la nueva alcaldesa de París. Con estos datos, Hidalgo aporta dos novedades importantes a la política francesa. Es la primera mujer en ocupar este cargo y la primera persona de origen extranjero que dirige la ciudad. Sus primeras palabras como alcaldesa hacen referencia a esta particularidad. Soy la primera mujer alcaldesa de París. Hija de un electricista y una costurera, emigró con su familia a Francia en el año 1969, por lo que ostenta la doble nacionalidad. A pesar de haberse criado y estudiado en París, las costas gaditanas han sido el destino predilecto de sus vacaciones. Nacida en el mismo barrio que Camarón de la Isla, conserva el gusto por la cultura y la gastronomía española. A pesar de no haberse prodigado ante las cámaras con asiduidad, formó parte del Comité de Bienvenida de la Visita de los Reyes de España, al Ayuntamiento de París en el año 2006. También ha recibido a otras personalidades de la política y la sociedad española en sus viajes a Francia. Durante 13 años ha ejercido como teniente alcalde del Partido Socialista en la capital francesa, encargándose de asuntos de igualdad y urbanismo. Mañana asistirá a una exposición en su primera aparición oficial como alcaldesa de París.